Cumbia Me pongo en vivo, llego volando y me hago gozar de ti Salto a la música, entro en tu cuerpo, cometa Halley, cómula y el sueño tuyo Tu madre no podrá interceptarme, perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelos de miel entre mis manos, prometo un cita real, adoro vida real Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me alojó sobre ti, salgo en la música, entro en tu cuerpo, cometa Halley, cómula y el sueño tuyo Tu madre no podrá interceptarme, perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelos de miel entre mis manos, prometo un cita ideal, adoro vida real Tuyo, 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 luna de miel Luna de miel Con sabrosura, mi gente Rico mambo Rico mambo Y ya tú sabes, revolución tropical Pa' que lo hay en la voz Pero que rinco Vamos a ver Con ese grupo más alegre esta noche Yo quiero ver Vamos a dar un premio bien chévere Con este grupo más bacano esta noche Alcance la manito arriba, por favor Yo no sé si es por acá Por mi derecha La gente más alegre de mi derecha Eso La gente más chévere de mi izquierda Qué bonito, qué bonito Y algo que viene Más música sabrosa para ustedes Porque gente de Pueguero Se merece esto y mucho más Esta es Revolución Tropical